Buenas noches, queridos televidentes, buenas noches, vamos rápidamente con las noticias de esta jornada. Saludamos ya a nuestro equipo periodístico, integrado por Charlie Pizzi y Julio César Saona. Empezamos contigo, mi querido Julio César. ¿Qué noticias nos tienes? Buenas noches. Ana y Charlie, amigos televidentes, muy buenas noches. Un gusto acompañarlos. ¿Cuál es la novedad? Y es que en el Cantón Daule se registraron dos muertes violentas, pero no cualquier tipo de muerte. Los acribillaron a estas dos personas con balas de fusiles. Más adelante tendremos el detalle. Por supuesto, Julio César, muchas gracias. Y bien, revisemos los detalles sobre dos crímenes registrados en el norte de Guayaquil. Charlie Pizzi con la información. Buenas noches, Charlie. Buenas noches, Ana y Julio César, amables televidentes. Así es, eso ocurrió en la mañana y también a las catorce horas. Dos puntos donde se registró la novedad. Dos personas que fueron asesinadas en diferentes circunstancias. Veamos el siguiente reportaje con más detalles de estos casos. En la escena había un padre asustado y sentado ante lo que había presenciado. Y una esposa desconsolada, por la que habían hecho dos sujetos que llegaron hasta esa calle armados y mataron a su pareja. Le dispararon en la cabeza y en el tórax. Pero venían los tres, pues, ¿no? Y él se baja porque el papá le hizo notar que era una moto que estaba sin placas. Pero el muchacho parece que se bajó a enfrentarlo porque cada uno sabe, ¿no? Entonces me imagino que él pensaría, diría, yo pienso, ¿no? Que él prefirió bajar y que lo maten a él solo y no que disparen al carro donde estaba la mujer y el papá ahí, ¿no? Era una calle de la sexta etapa de la Ciudadela Alborada, al norte de Guayaquil, donde se registró un nuevo asesinato. Las otras dos personas se salvaron del ataque armado. El cadáver quedó en plena calle donde la Policía Nacional realizó el respectivo peritaje. No era oriundo o no residía en el sector. De lo que conocemos se había trasladado hasta el lugar para poder realizar la compra o la adquisición de una carreta y se había entrevistado con una persona. En el lugar verificaron la identidad del oxiso y otros detalles del crimen. Asimismo, se indicó que tratan de indagar con quién más tuvo contacto antes de llegar hasta ese lugar. Esta persona registra algunos antecedentes. El último es en hace dos años por tráfico de drogas. Y conocemos también que aproximadamente hace diez meses atrás había salido de la cárcel cumpliendo parte de la pena. Pero no fue el único hecho violento que hubo ese viernes en el norte de la urbe porteña. En la avenida pasó del parque a las 14 horas frente al parque Samanes. Desde un automóvil lanzaron el cuerpo sin vida de un hombre que registraba heridas e ingreso de proyectil. Se pudo identificar que es una persona de sexo masculino aproximadamente entre 30 y 40 años. Se encontraba maniatado. Tenía aproximadamente dos o tres orificios de impacto de arma de fuego en su cabeza. Hasta la noche de ese viernes se desconocía la identidad de ese último caso. Un segundo sicariato presentado en el distrito modelo. Informó Charlie Pisa. Veintidós horas con cuatro minutos y de ese último crimen que se registró en la avenida Paseo del Parque nos encontramos en este sitio. Es el lugar que fue utilizado por sujetos armados. Le quitaron la vida a aquella persona que aún no se ha identificado y la arrojaron a un lado de esta vía muy transitada en horas de la mañana y tarde. Desde que como pueden observar a esa hora salen las personas del parque de realizar las jornadas de deporte. Pero la novedad es que todas las luminarias hemos hecho un recorrido. Desde la avenida Francisco de Orellana hasta la autopista Narcisa de Jesús están en estas condiciones. Personas apagadas, no hay control o presencia de la policía que estén registrando los vehículos en este lugar donde si se apagan las luces del parque queda en total oscuridad. Por eso se piden a las autoridades competentes que traten de realizar los trabajos respectivos en este sitio para evitar que personas peligrosas, grupos selectivos, la utilicen. Así como el viaducto de la Prosperina ya en el noroeste a dejar a personas sin vida o restos humanos en este lugar. Adelante, buenas noches. Gracias Charlie. Y bien, cuando son las 22 horas con 6 minutos nos vamos a conocer el desarrollo de lo anunciado por Julio César Saona. Mi querido Julio César, te escuchamos. Analy querida, buenas noches. Así es, 22 horas con 6 minutos y continuamos en esta jornada informativa en el Cantón Daulo. Pero mejor dicho, en el ingreso al Cantón Daulo dos personas fallecieron luego de que individuos desconocidos los balearan con fusiles. Las autoridades de seguridad están haciendo las investigaciones respectivas. Nosotros les hemos preparado un informe. Adelante con el video. Se trató de dos cuerpos tendidos en la calzada. Esto dificultó el ingreso al Cantón Daulo en la provincia del Guayas. Los cadáveres eran divisados por los habitantes del lugar, conocido como el sector magro, cercano al puente de acceso a la ciudad. Todo ocurrió en cuestión de segundos, pues desconocidos llegaron y le propinaron a las víctimas varios impactos de bala. Y no de cualquiera, pues al parecer eran fusiles. La policía dio detalles respecto a lo que se encontró en el sitio. Existen aquí dos personas fallecidas. Aparentemente por disparos de arma de fuego tipo larga. Podemos ver los casquillos calibre 23 aquí en el punto. Los fallecidos fueron llevados hasta la morgue del Cantón, en medio del llanto y el dolor de los familiares. Pero previo a eso se hicieron las inspecciones correspondientes. A pocos metros del lugar, una moto en una zanja en donde se transportaban las víctimas fue encontrada. Y aparte, uno de los cuerpos se le divisó más evidencia. Unos seis disparos aproximadamente. Ahora que están investigando, recolectando pistas, pues en el sitio del evento no hay cámaras de seguridad. De acuerdo al sector, aquí no se ha dado muertos violentos en el sector de Magro. ¿Están haciendo los operativos efectivos para evitar que se propague? Sí, estamos alzando los operativos policiales aquí en el sector. Informó Julio César Saone. Ok, recalquemos una cosa y es que como ya lo mencionamos en la nota, la policía está haciendo los distintos operativos. También se han registrado otros hechos violentos, sin embargo, todavía hay que meterle énfasis sobre todo al tema de la seguridad. Eso es lo que nos aseguró la Policía Nacional ante este tipo de situaciones. Más adelante nos vamos a contactar nuevamente contigo, Analy, amigos televidentes desde acá, desde el UVC La Florida, a Prosperina, en donde nos van a comentar la policía, autoridades de seguridad, de la captura de dos sujetos, los cuales estarían vinculados a un intento de sicariato hace pocos minutos. Bien, ese es el informe que tenemos hasta esta hora de la noche, siendo exactamente las 22 horas con 9 minutos. Analy, tú tienes más información desde estudios. Buenas noches. Claro que sí, Julio César. Buenas noches. Permanecemos atentos. Vamos con más información, amigos. Alias La Mole, cabecilla de una organización delictiva, fue hallado muerto en una zona rural entre los cantones Yahuachi y Jujan, provincia del Guayas. Se conoce que junto a La Mole se encontró otro cuerpo, pero aún no ha sido identificado. El móvil del crimen serían por represalias relacionadas a la disputa de territorio para el microtráfico de droga entre su grupo de delincuencia organizada con otro que opera en la misma zona. Darwin Israel Campuzano Macías, de 37 años de edad, tenía procesos judiciales abiertos por robo y tráfico ilícito de armas de fuego. Según inteligencia policial, estaba al mando de una estructura criminal, cuyo centro de operaciones era Yahuachi. Su cadáver fue hallado a las 9 y 40 de este viernes, en un territorio de tercer orden, ubicado entre los cantones Yahuachi y Jujan. Junto a su cuerpo sin vida estaba otro cadáver, el de Wilmer Lenín Alvarado Castillo, quien también tenía antecedentes penales por robo y tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Los dos oxizos presentaban heridas de arma de fuego y machete. Las primeras investigaciones policiales revelaron que la madrugada de este viernes, Campuzano fue secuestrado por varios sujetos cuando se encontraba en el domicilio de su madre. De igual forma, los uniformados hallaron una camioneta incinerada en el sector Cuatro Caminos del Cantón Jujan. Esta presumiblemente habría sido utilizada por los causantes del hecho. Al momento nosotros estamos realizando las pericias correspondientes. Hemos dado a conocer a la autoridad competente y estamos realizando las investigaciones correspondientes para dar con el causante o los causantes de este hecho delictivo. Semanas atrás, alias La Mole, fue detenido por la Policía Nacional en un megaoperativo donde fueron arrestadas varias personas. Estas se enfrentaron a tiros con los agentes. Sin embargo, tras desarrollarse la audiencia de formulación de cargos, la jueza ordenó la libertad de La Mole. Campuzano se dicta la inmediata libertad de los mismos para el efecto. Gírese la boleta de exparcelación. Volviendo a las calles en menos de 24 horas. Tras conocerse la muerte de Campuzano, el temor se apoderó de los habitantes de Yahuachín. Por eso, los dueños de locales prefirieron cerrar sus negocios. Asimismo, las autoridades informaron que por seguridad de los estudiantes fueron suspendidas las clases. Informó Maite Mora. Y más adelante, amigos, varios fiscales han sido asesinados en el país. Hoy hubo un plantón en Guayaquil tras el crimen del fiscal Leonardo Palacios en Durán. La Federación Latinoamericana de Fiscales condenó el delito. La ampliación de esta noticia en breve. Ya en otros temas, el primer mandatario Guillermo Lazo anunció que no aceptará la postulación a la presidencia de la República. El jefe de Estado efectuó un llamado a la unidad para que en los próximos comicios gane la democracia, pero no anunció a qué sector político apoyará. Acompañado de su gabinete en los bajos de Carondelet, el presidente Guillermo Lazo puso fin a una serie de especulaciones sobre su posible participación en las elecciones anticipadas. Después de una profunda reflexión, quiero anunciarles que no aceptaré la postulación a la presidencia de la República para las elecciones de agosto. Al parecer, por el momento, el jefe de Estado tiene en mente otras prioridades. No tiene ningún sentido para mí hacer campaña cuando el país me necesita dedicado a los ciudadanos. Cuando hay aún metas por alcanzar y desafíos que superar. Sin embargo, no dejó de enviar una cuñita sobre cómo deberían actuar los ecuatorianos frente a los comicios, donde existirían dos caminos, democracia y autoritarismo. Yo estoy convencido de que los demócratas tenemos amplias posibilidades de prevalecer, pero nadie puede perder de vista que en el Ecuador existe un sector político que si bien es minoritario debe ser vencido y enfrentado en unidad por todas las agrupaciones que amamos la democracia. Ahora flota en el aire a cuál alternativa presidencial apoyará Creo. Para esta elección yo he definido mi lugar y asimismo quiero invitar a todos los sectores democráticos a reflexionar sobre el papel que jugarán en los meses venideros. Así con estrechón de manos y abrazos con el vicepresidente Alfredo Borrero y sus secretarios de Estado dejó sellada su decisión, informó Héctor Romero. Las listas de candidatos presidenciales y de asambleístas deberán cumplir el principio de paridad de género para las elecciones anticipadas del próximo agosto. Veamos. Los colectivos de mujeres tenían la esperanza puesta en que el Tribunal Contencioso Electoral acepte uno de los tres recursos subjetivos interpuestos por ellas para que la paridad de género rija en las elecciones de agosto próximo. Con los recursos subjetivos ante el Tribunal Contencioso Electoral lo que hemos buscado en realidad es que se dé de baja el reglamento de inscripción de candidaturas de parte del CNE y que se cumpla con la ley. Aunque esa era la finalidad, nadie se esperaba que este viernes del juez del Tribunal Contencioso Electoral, Ángel Torres, acepte parcialmente el recurso y que además disponga al Consejo Nacional Electoral que en un plazo de 24 horas cumpla con los requisitos de equidad, paridad, alternabilidad, secuencialidad entre mujeres y hombres en las listas pluripersonales y binomios presidenciales al momento de la inscripción de candidaturas. Aunque suena complicado, pues se pensaría que desde el Consejo Nacional Electoral tendrían que realizar una serie de modificaciones al calendario electoral, entre esas llamar a primarias nuevamente, es decir, regresar a cero el proceso, el consejero José Cabrera aseguró días atrás que aquello no les ponen apuros. Nada más se tendría que cambiar una parametrización en el sistema. Nada más. En la misma línea, este viernes, el Consejo Nacional Electoral se pronunció en rueda de prensa, esto tras analizar la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Este Consejo Nacional Electoral acatará esa resolución. ¿Por qué no vamos a apelar? Por responsabilidad con el país. Las próximas elecciones son para el 20 de agosto. Esto no se cambiará. Las fechas que se reformarán, las elecciones primarias se amplían hasta el 10 de junio y la etapa para inscribir candidaturas se amplía hasta el 13 de junio. Informó Javier Rosero. Inician una investigación previa por el asesinato del fiscal Leonardo Palacios, hecho registrado en el cantón Durán, provincia del Guayas. A través de un informe se pudo conocer que el funcionario venía investigando un doble crimen que dejó dos personas detenidas, las cuales están próximas a ser juzgadas. La muerte del fiscal Leonardo Palacios ocurrió minutos después de que por tercera ocasión se suspenda la audiencia preparatoria de juicio en contra de dos hombres por el delito de asesinato. Estos crímenes, de acuerdo a un informe judicial, ocurrieron el 23 de enero de 2021 en la ciudadela Los Elechos, en el norte de Durán. ¿Se conoce alguna amenaza, algún contratiempo durante esta audiencia que fue suspendida ayer? Que no tuvieron ninguna amenaza, tanto ni él ni la secretaria ni algún familiar del fiscal. Desde el distrito policial de este cantón se informó que el funcionario no solicitó resguardo, aunque el hecho sucedió a seis cuadras del complejo judicial y a escasos 200 metros de la UPC del sector. Además, se mencionó que los responsables del asesinato utilizaron elementos distractores. Comienzan unas motos a circular por el sector, lo que hace mover la unidad policial y ellos hacia unas cuadras de aquí, pues al escuchar las deflagraciones, es lo que se trasladan inmediatamente acá al lugar, pero ya pues se había cometido el hecho violento. A través de un comunicado en Twitter, la Fiscalía informó que, tras la muerte violenta del agente fiscal, se abrió una investigación previa para ubicar a los responsables. En tanto, en las dependencias donde elaboraba el servidor, existe mucha zozobra. Se sabe que la seguridad en el cantón Durán toda viene corriendo un alto grado de peligrosidad. Los dos hombres que están próximos a ser juzgados responden a los nombres de Andy C. y Ricardo A. Serían integrantes de una peligrosa banda delictiva que opera en el cantón. Informó Jorge Salazar. El fiscal Palacios es la última víctima de las organizaciones delictivas. Solo el año pasado, dos agentes fueron asesinados en Guayaquil y Manta, y un tercero resultó con heridas de bala en Santo Domingo. Hoy hubo un plantón en Guayaquil y la Federación Latinoamericana de Fiscales condenó el crimen. Jorge Escobar con el resumen. Primero fueron como cuatro o cinco disparos. La fiscal Luz Marina Delgado fue asesinada junto a su asistente Jefferson Mendoza a bordo de un auto en Manta, Manaví, en medio de un estado de excepción. En dos mil dieciocho pidió la detención con fines investigativos por presunto lavado de activos a Julia J.M.G., pareja de Edison Washington Prado, conocido como alias Gerald o el Pablo Escobar ecuatoriano, sentenciado en Estados Unidos a 19 años por tráfico de drogas. Walter Vallejo Pino, uno de los abogados de alias Gerald, fue asesinado el 5 de mayo en las afueras de un hotel en Guayaquil. Ese mismo día, atacaron con varios disparos a Víctor Hugo Alcibar, fiscal de Santo Domingo de Los Áchilas. Mataron a la mujer que lo acompañaba. El 16 de agosto, un sujeto acribilló al fiscal Federico Estrella, cuando se aprestaba a ingresar al garaje de su casa, en Babaoyo. En Guayaquil, los sicarios esperaban al fiscal Edgar Escobar frente a las oficinas del Ministerio Público, en el centro. Había terminado de lustrarse los zapatos. En su despacho se ventilaron casos delicados de asesinatos, las masacres penitenciarias. Organizaciones narco-delictivas, falsedad de información, asaltos y otros. Estaba asignado en la unidad de personas y garantías de Guayaquil. Este viernes volvieron a hacer un plantón, ahora por el asesinato del fiscal de Durán, Leonardo Palacios. Y estamos de negro en señal de protesta por las condiciones de inseguridad en las que se nos obliga a laborar y que ha ocasionado la muerte de varios de nuestros compañeros. Y la consternación también tocó a la Fiscalía de Chile y la Federación Latinoamericana de Fiscales, que en un comunicado condenaron el crimen. Y nos parece que la situación se está saliendo con sol. No hay una posibilidad de las autoridades del Ecuador de controlar el fenómeno. Entonces sí requiere, digamos, una intervención urgente de la situación que está pasando en Ecuador. De hecho, estamos analizando tanto la Federación Latinoamericana de Fiscales como la Federación Latinoamericana de Magistrados en hacer un trabajo directamente en Ecuador y en hacer una visita en los próximos 10 días. Los fiscales bajo ataque y las garantías en un péndulo, informó Jorge Escobar. El ministro del Interior, Juan Zapata, en su visita a la provincia de El Oro, recibió la donación de 10 motocicletas por parte de la prefectura para el combate a la delincuencia. El secretario de Estado habló de varios temas en materia de seguridad, entre ellos la línea investigativa en torno al asesinato del fiscal del Cantón Durán, Leonardo Palacios. El ministro Juan Zapata, acompañado del general Fausto Salinas, presidió el acto de entrega y recepción de 10 motos por parte de la prefectura de El Oro. Ayuda que va encaminada al combate de la delincuencia organizada en el Cantón Machala. Es un compromiso que nos hace fuertes a enfrentar lo que lastimosamente nunca habíamos, nunca habíamos enfrentado, como es no solamente la delincuencia común, sino el crimen organizado. En su discurso, la autoridad se refirió al reglamento del uso legítimo de la fuerza y la lucha contra todo tipo de amenazas y sus resultados. Lo que hace inclusive el reglamento es algo muy importante, viabilizar un obstáculo que teníamos, que era la materialización de la amenaza. Ahora, con la intención de causar daño, obviamente al funcionario público y a un tercero, la policía puede actuar haciendo uso de su arma de atracción. Los delitos comunes inclusive están a la baja, estamos dando golpes a blancos de alto, mediano interés. En lo que respecta al atentado que sufrió el fiscal Leonardo Palacios en el Cantón Durán, donde fue acribillado por sicarios, indicó que la línea investigativa se basa en un caso que llevaba al fallecido en contra de una persona detenida, integrante de una organización delictiva. Él pedía justamente ciertos años de detención para un líder de un GDO, yo creo que la hipótesis va por ahí. Las autoridades también estuvieron presentes en la ceremonia de la alcaldía de Machala, donde firmaron acuerdos para la adquisición de un helicóptero, inicio de proyectos de habitabilidad para 350 policías y la donación de 6 hectáreas para la construcción de un cuartel intermedio, informó Richard Ceballos. Atentos con la siguiente noticia, presuntos delitos sexuales contra mujeres conscriptos habrían ocurrido dentro y fuera de la institución militar de Cuenca en Azuay. Esto provocó la visita del general Gustavo Acosta, comandante general del ejército, quien en rueda de prensa manifestó la posición de las Fuerzas Armadas frente a estos supuestos hechos. El escándalo público por las supuestas violaciones a conscriptas por parte de miembros del ejército ocurridas dentro de una de las instalaciones militares de la capital Azuaya y fuera de ella, motivaron la presencia del comandante de las Fuerzas Armadas, Gustavo Acosta, quien manifestó que la institución prestó la ayuda necesaria a la denunciante para que acuda a la justicia. La conscripto informa, el general dispone, el aborre un informe escrito, jurídico, vamos a la Fiscalía. Es responsabilidad de las autoridades de las Fuerzas Armadas poner las denuncias necesarias. Hay que aclarar que el supuesto caso de violencia sexual habría ocurrido en diciembre del año anterior, pero que las denuncias se realizaron en el mes de marzo de 2023, luego de que apareció otro presunto caso de violación. Conozco solamente del caso particular, en este caso de la conscripto, conozco de ella. Si hay otro caso, tiene que seguir el mismo proceso. La Fiscalía General del Estado recibió una denuncia por una presunta violación fuera de un recinto militar, se ha dado supuestamente en un hostal. Igualmente, el 3 de abril del 2023, se recibió una denuncia sobre una presunta violación, hecho ocurrido a mediados del mes de diciembre del 2022, esto sí ya dentro del recinto militar. El jefe militar reconoció que las personas supuestamente involucradas seguían elaborando, mientras que la joven conscripto, denunciante, se retiró de la institución. Están las personas, todas las personas están en funciones. Y la víctima presunta. La chica pidió voluntariamente, voluntariamente, ella pidió el retiro del servicio militar obligatorio. Tanto la institución militar como judicial se han comprometido al esclarecimiento de los hechos. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. 22 horas con 27 minutos y nos vamos a una breve pausa, pero al volver, Uruguay soporta la peor sequía en décadas. Centenares de personas se manifestaron para exigir su derecho al agua y la reducción del impuesto al agua embotellada. Enseguida, los detalles. Bien, amigos, estamos de regreso para retomar ya la comunicación con Julio César Saona. Cuando son las 22 horas con 32 minutos, conozcamos qué novedades nos tienes. Julio César, buenas noches. Analia, amigos televidentes, muy buenas noches. Es un gusto poder acompañarlos. Bueno, hace pocos minutos las autoridades de seguridad acá en la nueva Prosperina, en el distrito Florida, dieron más que nada detalles respecto a la detención de dos personas las cuales estarían vinculadas a un intento de sicariado. Según lo que nos dijeron hace pocos minutos, precisamente, elementos de la policía, pues estas dos personas intentaron asesinar a un individuo, una víctima, la cual mediante un operativo de control, pues pudieron neutralizarlos, los cuales fueron detenidos, son las imágenes que estamos viendo en estos momentos en pantalla. Las dos personas, pues uno de ellos presentaba antecedentes y lo que nos dijeron más que nada los elementos de la policía es que se están dando más operativos debido a los temas de violencia que se han suscitado acá en los últimos días en el distrito Nueva Prosperina. Aparte de todo, pues ingresaron hasta una vivienda para de ahí poder tener en claro qué era lo que estaban ocultando dentro de este inmueble y aparte de todo, pues encontraron gran cantidad de alcaloides y un arma de fuego. Según lo que expresa la autoridad, es que se seguirán dando este tipo de actividades, de acciones para neutralizar. Se tiene previsto que para el día de mañana, pues también otros puntos del sector Nueva Prosperina sean intervenidos, no nos dijeron o nos precisaron la hora ni tampoco nos dijeron qué lugares serían. Sin embargo, pues la policía ya está lista, va a desplegar operativos para poder más que nada tener en claro qué es lo que van a hacer y sobre todo, pues neutralizar los hechos delictivos que se han dado durante los últimos días acá en este distrito. Bien, este es el informe que tenemos hasta esta hora de la noche. Analy, tú tienes más información desde estudios. Buenas noches. Muy bien, Julio César, gracias. Vamos enseguida con temas internacionales. En India, un choque de trenes dejó más de 200 muertos y casi mil heridos en las proximidades de la estación de la localidad de Bajanaga. El incidente se produjo cuando un tren de pasajeros se envistió de frente a otro que transportaba mercancías y que a su vez derivó en el descarrilamiento de varios vagones en la vía opuesta. Estos fueron también golpeados por otro tren de pasajeros. Imágenes difundidas por las redes sociales. Se muestran una quincena de vagones tendidos en las vías y a cientos de personas a su alrededor intentando rescatar a quienes quedaron atrapados. Las autoridades investigan qué provocó esta terrible tragedia. En Uruguay, organizaciones sociales y colectivos marcharon en la capital Montevideo en una protesta que cuestionó las respuestas del gobierno ante la crisis hídrica en ese país y en defensa del derecho al agua, Uruguay afronta una crisis del recurso natural considerada la más importante de las últimas décadas. El agua que llega a los hogares ya no es apta para el consumo humano ante alto grado de salinidad. La movilización exigió que como parte de las medidas inmediatas se reduzcan los impuestos sobre el agua embotellada y la construcción de una infraestructura que permita no depender de una sola toma de agua. En Estados Unidos, un adolescente fue detenido acusado de robar y matar a Fay un cisne hembra muy querida por la comunidad en el norte del estado de Nueva York y parte del estanque del condado de Menlis. Cuatro de sus cisnes bebés que también fueron robados fueron recuperados. Poco después, otros dos menores fueron detenidos señalados de participar en el hecho. Según la policía, los adolescentes inicialmente creyeron que el cisne era solo un pato muy grande. Ahora, enfrentan cargos que incluyen robo mayor y vandalismo relacionado con el incidente pues la caza de cisnes es prohibida en Nueva York. Y la Agencia Espacial Europea, con motivo del vigésimo aniversario de la misión del orbitador Mars Express transmitió por primera vez imágenes en vivo directamente desde el planeta rojo. Las nuevas imágenes desde la cámara de monitoreo visual instalada a bordo del orbitador marciano de larga vida de la agencia se han transmitido en directo aproximadamente cada 50 segundos. La brecha entre las imágenes desde la órbita de Marte y la visualización para la Tierra es de aproximadamente 18 minutos, pues se toma alrededor de 17 minutos para que la luz viaje desde Marte hasta la Tierra y otro minuto más para que las imágenes logren ser mostradas. 22 horas con 37 minutos, hacemos una breve pausa, pero al volver, dos personas presuntamente piratas que habían asaltado a una embarcación pesquera fallecieron en alta mar luego de que la embarcación en la que huían, náufragó. Gracias por preferirnos. Dos presuntos piratas que habían asaltado a una embarcación pesquera fallecieron en alta mar cuando el barco en el que huían náufragó frente a las costas de Manaví. Sus cuerpos fueron hallados con múltiples cortes. En menos de tres horas, dos cadáveres fueron encontrados flotando en la rada del puerto de Manta. Se trataría de presuntos piratas del mar que habrían participado en el robo de una embarcación pesquera. Parece que intentan darse a la fuga y uno de ellos queda atrapado entre las délices, perdón, entre un objeto cortoponsante del barco, en el cual pierde una de sus extremidades aparentemente y fallece. Hores más tarde, los pescadores alertaron de la presencia de otro cadáver también mutilado que flotaba entre las embarcaciones acoderadas frente al puerto. Según detalló la fiscalía, a cuatro millas náuticas de Manta, ocho personas habrían asaltado a un barco pesquero y en la huida a la lancha habrían naufragado. La muerte no es violenta, no es con armas, se supone entonces que no han atacado los perjudicados, las víctimas no se han defendido, fueron sometidos pero parece que en el hecho de que los atacantes se iban hubo algún tema de la embarcación y se procedió a hundir la embarcación en que ellos andaban, hubo un fallecido en la madrugada, ahora otro fallecido en la mañana. Personal de la Capitanía del Puerto de Mante de la Unidad de Rescate Acuático del Cuerpo de Bomberos de Manta retiró el cadáver del agua. Parece que fue parte de una hélice o no sé si fue hélice o machete, tiene cortadura en todo lo que es la espalda, parte del brazo izquierdo estaba desprendido. Por este hecho también hay una persona detenida que habría participado en el asalto, con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví, informó Cuenti Delgado. Sicarios fuertemente armados con fusiles se bajaron de una camioneta y acribillaron al conductor de un vehículo en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. La víctima recibió disparos en la cabeza. Otra persona que había resultado herida en el ataque falleció poco después. Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Hay una camioneta negra parada a un costado de la vía, cuando de la nada asoma otra camioneta. Se ponen delante del carro en cuestión y tres sujetos abren fuego con fusiles. Las balas directo al parabrisas donde estaba el conductor, mientras que el acompañante, en su desesperación por salvarse, abandona el carro. Los asesinos no dejan de disparar, ni tiempo de reaccionar le dieron al oxiso. Verifican que el asesinato esté consumado. La camioneta se da la vuelta y escapan. Dentro quedó el cadáver. Del ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, Guido L, de 59 años, no tiene antecedentes. El carro en el que se movilizaba el ciudadano quedó lleno de perforaciones producto de los impactos. En lugar de los hechos se encontró aproximadamente 30 indicios balísticos. Y es que le fue prácticamente imposible escapar de toda la ráfaga de tiros. La suerte del hombre ya estaba marcada. Bueno, ahí vi esto, es un armamento de 223, es decir, es un fusil, lo cual ocasiona lastimosamente la pérdida inmediatamente de la persona. Y realmente los impactos son a la altura de la cabeza y las extremidades hacia el torso. El amigo del victimado, quien huyó del ataque, también recibió un disparo. Él fue trasladado a un hospital para ser atendido, sin embargo, al caer la noche, se confirmó su deceso. El porqué del crimen se está investigando. Los uniformados realizan las explotaciones de los dispositivos móviles. De momento no hay detenidos. Los gendarmes buscan dar con los responsables para esclarecer este crimen. Que al puro estilo de los narcos, ajustan cuentas con fusiles en mano. Informo, Marín Carmito. La Policía Nacional logró capturar en la provincia de Zamora, Chinchipe, a nueve sujetos, presuntamente miembros de un grupo delictivo que opera en el país. En su poder hallaron fusiles, cientos de municiones y material explosivo. Estas eran las evidencias. Un sinnúmero de armas al interior de inmuebles. Son nueve detenidos quienes, aparentemente, utilizaban varios domicilios en esta provincia. Y con este objetivo, sector de Chinapinza, donde varios domicilios fueron utilizados como centros de acopio para el almacenamiento y venta de armamento, municiones y artefactos explosivos. Según el comandante general de la policía, Fausto Salinas, estos inmuebles eran utilizados para el cometimiento de actos delictivos, atentado con explosivos en diferentes provincias. E incluso, aquí presuntamente se grababan videos con amenazas e intimidaciones a ciudadanos. Estarían también involucrados en minería ilegal. Hay nueve detenidos, seis son ecuatorianos y tres venezolanos. De los cuales, dos registran antecedentes penales, uno por tenencia y posesión ilícita de sustancias estupefacientes y uno por robo en el año de 2019. El asombro de las autoridades fue porque en su poder, esto se halló. Armamento sofisticado, como son cinco fusiles, 40 alimentadoras de fusil, cuatro granadas de fragmentación, mil municiones, doscientos tacos de dinamita, medio saco de cordón detonante, medio saco de mecha lenta, dos cajas de fulminantes, un vehículo reportado como robado, tres motos, tres radios de comunicación, doce teléfonos móviles y una laptop. Ahora las autoridades investigan a qué provincia se prestaba todo este material y armas para el cometimiento de distintos delitos. Informó Ismeni Azul Orzano. Uno de los dos servidores policiales que resultaron heridos tras enfrentarse a un grupo de asaltantes en el Cantón Milagro, ya fue dado de alta y se encuentra en su domicilio. El otro uniformado continúa hospitalizado, pero estable y fuera de peligro. Lo confirmó el comandante de la subzona Guayas. Los agentes que se enfrentaron a bala con antisociales para evitar un asalto en la vía Milagro-Naranjito están fuera de peligro y con un cuadro clínico estable. Bueno, el día de ayer ya salió un señor policía, ya se trasladó hasta su domicilio, ya se encuentra descansando y el otro señor policía se encuentra estable. En los próximos días saldrá ya con el alta y también irá a descansar y se recuperará. Los uniformados resultaron heridos durante un cruce de balas con al menos ocho sujetos que la tarde del jueves intentaron cometer un asalto bajo la modalidad chacapintas. Los agentes no solo supieron repeler el ataque, sino que además evitaron que se cometiera el delito. En el lugar de los hechos, Criminalística levantó más de 50 indicios balísticos. En Milagro informó Miguel Laje. Más noticias para todos ustedes. Dos personas fueron asesinadas bajo la modalidad de sicariato en el centro de la ciudad de Esmeraldas. Veamos. El ruido de las balas retumbaron en las inmediaciones de las calles Pedro Vicente Maldonado y 9 de octubre centro de la ciudad de Esmeraldas. Aparentemente dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron hasta los exteriores de un restaurante. Uno se bajó, ingresó a paso ligero y descargó su arma de fuego. Dice que entró una persona con arma en mano y por eso era dispararle por varias veces al ciudadano que era el dueño de este local comercial de alimentos. El blanco del sicario, el propietario del comedor, muy conocido y querido en el sector por la sazón que le ponía a los platos, pero al parecer no todos estaban conformes con su comida y alguien mandó a matarlo. La policía señaló que el móvil lo determinarán los equipos investigativos de la DINASED. Tenemos que dejar trabajar a las unidades especializadas a fin de que se puedan realizar los trámites pertinentes para poder dar con la localización y captura de los mismos. Lamentablemente las balas alcanzaron a Rosita, la cocinera del restaurante. Sería una víctima colateral del atentado criminal. A quienes comían en ese momento el hambre se les fue. El olor a pólvora invadió el local. El sicario de postre repartió balas sin miedo. La criminalística ha levantado los indicios que se presentaron dentro de esta escena nuevamente de otro nuevo crimen violento y se basan las experticias correspondientes para ver si se puede tener a los participantes. Las unidades investigativas buscaban un hilo conductor para seguir a los sicarios. Lo único verdadero por ahora es que el amigo de barrio fue sorprendido por la muerte trabajando, preparando los alimentos, poniéndole sabor a los platos. Su cuerpo presentaba varios impactos de proyectil. Hoy estamos viviendo una muerte que son, vemos a diario en redes sociales. En medio del asombro de los curiosos, los cuerpos fueron levantados y llevados al centro forense, informó Iván Casamen. Detienen a un miembro de un grupo delictivo en Río Bamba, provincia de Chimborazo. Este sujeto fue aprendido tras asalto y robo de este vehículo en la provincia de Pastaza, pero fue interceptado por la policía judicial en la ciudad de Río Bamba luego que el afectado diera aviso a las autoridades. Asimismo, realizando los respectivos protocolos, vimos con el paradero del vehículo, la mercadería y el individuo. La esposa del conductor afectado cuenta que lo habrían golpeado y arrojado a una guardarrayas. El camión se dirigía a Macas y transportaba materiales que tenían un valor de al menos 100 mil dólares. Y le detienen, le deja golpeando en el puyo y se trae el camión para acá. Obviamente eso es robado porque la mercadería, el material iba destinado para Macas. El hoy aprendido formaría parte de una organización delictiva nacional y posee un largo historial delictivo. Incluso, tiene medidas sustitutivas. El mismo que posee cinco detenciones por diferentes causas, es más, estaba con medidas sustitutivas al ya terminar casi una de sus condenas. El vehículo fue trasladado hasta los patios de la policía judicial y el sujeto puesto a órdenes de la autoridad competente. En Chimborazo, informó Darwin Altamirano. Queridos amigos, así concluimos. Que disfruten de un hermoso fin de semana. Los dejamos en muy buena compañía con el señor Guachito Sánchez. Bienvenido, Guachito, qué gusto. Muchas gracias.